Este 2024 el Ministerio de Hacienda presenta una reducción importante en los ingresos tributarios, por eso acudimos directamente al ministro para conocer a detalle las razones por las que el gobierno experimenta este fenómeno. Puede deberse a un lento crecimiento de la economía, a una recomposición de quienes tienen más peso en este crecimiento, a aquellas empresas que están en un régimen definitivo o a aquellos que están en régimen de zonas francas. Entonces estamos haciendo el análisis, sin embargo nosotros estamos calculando que vamos a tener una reducción en la recaudación de impuestos entre 150 y 168 mil millones de colones. Entonces, ¿qué seguiría ahora a raíz de la reducción en los ingresos del gobierno? Que venir aquí a la Asamblea Legislativa y presentar un presupuesto extraordinario sea para aumentar el endeudamiento o eventualmente un recorte de gasto en la misma proporción de la reducción de los ingresos. Parte de lo que vendría a dar un diagnóstico más pronto y certero es tener Hacienda Digital en funcionamiento. Pero mientras mantengamos 204 impuestos vigentes en el país va a seguir siendo un desorden, ¿verdad? Yo lo que espero que pueda emanar de este esfuerzo es la información necesaria para determinar que hay impuestos que realmente cuesta más recaudar que lo que se recauda. Entonces, si usted va a recaudar un millón pero para eso tiene que invertir tres millones de colones, mejor no haga el esfuerzo, ¿verdad? Y en ese sentido podría eventualmente ayudarnos a hacer una reforma al sistema impositivo, eliminando impuestos improductivos que le permita a Hacienda concentrarse en los que sí le dejan plata. Pero ¿cuáles son las soluciones que por su parte plantea el Ministerio de Hacienda? Un problema gravísimo en el sistema tributario costarricense y es que tenemos un sistema cedular. Entonces, si la actividad económica se mueve a una actividad que no está sujeta a un impuesto específico, sea el tema de los salarios, sea el tema de las personas físicas con actividad lucrativa, sea el impuesto a los rentas de capital, entonces vamos a tener que crear una nueva cédula, entonces vamos a tener que crear una nueva reforma fiscal. Si tuviéramos un sistema mucho más comprensivo en donde la renta sea el pago de todos los ingresos de las personas, no tendríamos esta situación. Actualmente los diputados de una comisión especial en Asamblea analizan en detalle el proyecto de ley sobre renta global, una iniciativa de la que ya el gobierno ha hecho mención en varias ocasiones sobre su necesidad para el país.